Desde un tiempo muy extenso se mantienen prisioneras pero tu antorcha está libre porque la luz no se encierra Aunque ellos creen otra cosa, tú sigues en la pelea Tu nombre en primera fina, porque tu nombre es bandera Lolita Lebrón, ejemplo de los que luchan por Puerto Rico y por su liberación Lolita Lebrón, ejemplo de los que luchan por Puerto Rico y por su liberación Luchan por Puerto Rico y por su liberación